Bueno, digamos que el tono del juego empezó con quizá una salida no muy buena de nuestra abridor, Rienzo. Rienzo había tenido una muy buena salida con las aislas, hoy no fue el caso. Veamos que su comando no estaba ahí, otorgó cuatro o cinco bases por bola y nada, le conectaron la bola bien, trabajó debajo de los bateadores. En la primera entrada afortunadamente pudo salir de ella, un conteo de 3 y 2, le tiró una curva a Orion y pudo salir de ella. Pero nada, no fue su mejor noche. Temprano en el juego tienes que comenzar a usar tus relevos que te pueden llevar a tus hombres de confianza y quizá por ahí ellos aprovecharon y anotaron seis carreras temprano en el juego para prácticamente ganar el juego a pesar de que nosotros intentamos unas cuantas veces, llenamos las bases, tuvimos hombre en tercera con menos de dos aves y nunca pudo llegar el giro oportuno. Situaciones del juego que son parte de ellas, una racha de cuatro partidos ganando al hilo y nada, ahora recuperarse, seguir confiados, seguir con buen ánimo y mañana ir a la capital a jugar un buen juego contra contra el Licey. Felipe, tuviste que utilizar siete lanzadores después del abridor, algo que no habías tenido que, no lo necesitaste hace un par de días. Tu piche había estado muy bien, de hecho llegó al partido de anoche permitiendo apenas cero carreras limpias, eso fue algo muy importante. Hoy diez imparables a pesar de la derrota, la ofensiva ha estado ahí, precisamente hablo de eso, con excepción de Juan Francisco, todos tus jugadores conectaron al menos un imparable. Sí, yo creo que los muchachos siguen tomando buenos turnos, Juan inclusive tomó una base por bola hoy, pero estamos acostumbrados a la ofensiva explosiva de los últimos cuatro partidos, donde Juan Francisco ha estado en el medio de ellos. Hoy no fue igual, pero si vemos individualmente, creo que cada uno tuvo algunos turnos de calidad y eso te da una buena señal que los muchachos tienen confianza, que los muchachos están haciendo las cosas bien. Pero nada, colectivamente no pudimos tener un inning, aparte de ese inning en la octava donde notamos dos carreras, no pudimos armar un buen rally para regresar al partido. Pero son cosas del juego, crédito también a los lanzadores de los toros que mantuvieron el juego ahí y le dieron un chance a ellos para ganar. Para mañana Luis, el lanzador que tienes programado contra Tigres de Miseño. Mañana Tyler Alexander, fue el cambio que habíamos hecho de hoy ayer, de hoy y mañana. Nada, esperar que Alexander nos dé una buena salida. Creo que tuvimos algunos de los lanzadores de roles positivos que descansaron hoy. Ayer también fue un juego largo en La Romana. Y nada, quizás también el cansancio también. Llegamos a las 4, 4 y media de la mañana. Un juego largo ayer en Romana, un viaje largo y quizás de pronto eso también pueda afectar un poquito. Pero nada, hay que descansar temprano hoy, viajar a la capital y tratar de volver a la senda victoriosa. Y la situación de Adalberto, quisiéramos conocer un poquito de la actualización de su salón. Sí, todavía estoy esperando o estamos esperando los resultados de la resonancia magnética que se le hizo. Ahora está sintiendo un dolor aquí en la zona pectoral o de la axila más o menos. Pero nada, todavía no tenemos el diagnóstico de lo que tiene. Esperamos los resultados. A veces esas resonancias toman unos cuantos días, se metió el fin de semana y esperemos que mañana o el lunes tengamos una respuesta concreta de lo que tiene y cuál sería el procedimiento a seguir en cuanto a su rehabilitación para, esperemos que pueda volver a avanzar. Una pregunta de los compañeros de la prensa que está conectado. Buenas noches Junior, buenas noches a Urrueta, Urrueta. Mi pregunta es, el caso Wilin Rosario, notamos a Wilin, yo particularmente, noté a Wilin hoy un poco ansioso en lo que es la receptoría. Y he escuchado, no tan solo de mis colegas, sino también de fanáticos, que a la hora de la recepción Wilin no, quizás en algunos partidos hace el trabajo, pero en otros como que tambalea un poco. En el día de hoy se vio, a mi perspectiva se vio muy inestable la receptoría. Entonces, ¿qué procedería en ese momento? ¿Vas a continuar utilizando a Wilin como receptor? ¿O tiene más opciones para utilizar los próximos partidos? Sí, este es el segundo partido que que echa Wilin. De los nueve partidos, Wilin ha jugado a cuatro, ha echado a dos, ha jugado en primera uno y ha sido designado en el otro. Y no, 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 no estás equivocada, no fue su mejor partido hoy. En la primera entrada tenía dificultad viendo la bola. Cuando jugamos siempre aquí a las cinco de la tarde se mete una sombra o más prácticamente el sol está del lado del centerfield y el resplandor no lo dejaba ver, tuvo dificultades en la primera entrada y nada, no fue su mejor día. También hizo un tiro malo a primera. Digamos que no fue su mejor día defensivamente. Wilin se ha mantenido jugando o le hemos tratado de buscar juego porque ha conectado la bola bien, ha tomado buenos turnos. Creo que el primer juego que echó fue el primer juego de Rienzo cuando estábamos cero y cuatro. Y aquí mismo un domingo que echó a Rienzo y Rienzo tiene una excelente salida y Wilin recibió un tremendo juego. Inclusive en ese partido sacó un hombre en primera, Jeffrey Pérez, sorprendió un hombre en primera. Y nada, se ganó la continuidad, sobre todo por su bate. Y nada, esperemos que este haya sido simplemente un juego no tan bueno para él y que pueda ser. Ahora mismo es una rotación de tres receptores que en esta liga han hecho su trabajo. Wester Rivas, que fue un queche de grandes ligas este año. Carlos Paulino, que todos lo conocen y saben lo que significa Paulino para el equipo y lo bien que llama a los juegos. Y Wilin, que es un queche de un poquito más ofensivo y que cuando el equipo necesitaba un poco de ofensiva en los cuatro primeros partidos, él nos dio esa ofensiva y se ha ganado un poquito más de continuidad. La idea es seguir utilizándolos a todos. Es una rotación sana, una competencia sana. Ellos están motivados todos. Creo que todos han respondido bien. Rivas lo hizo en el juego de antes de ayer. Ayer Paulino lo hizo también ofensivo y defensivamente en Romana. Así que nada, creo que estamos bien en esa área. Estamos cubiertos. No podemos alarmarnos por un simple juego malo. Y nada, seguir trabajando. Wilin sabe que tiene que seguir trabajando. Sabe que para jugar teniendo un poquito de tapón con el designado, con Juan Francisco, con Peguero, tiene que también ser parte de la rotación de los receptores. Y eso es lo que estamos haciendo. So, nada, trabajar esta semana con los coaches que trabajan con él, con el instructor de los catchers y tratar de mejorarnos. Eso es todo. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Aprovechemos el tiempo del dirigente que mañana juega en la capital. Bueno, ahora sí, Pimpy, gracias. Buenas noches. Un abrazo fuerte para ti. Disfruta el resto de las que nos vemos en la próxima. No, no, no. No, no, no. No, no.